Que se mantenga enfocada en eso y que se mantenga en la planeta Tierra, porque a veces es la que se va lejos, que se deprime y se para así en ceremonia y no tiene nada de carisma, personalidad, energía, y yo espero que ella se mantenga bien firme y compitiendo con todo lo que tiene, porque tiene mucho para darle. Está en cuerpo pero en mente, pero con esas palabras y esa enseñanza que le dejaste, seguro que sí será. Pero bueno, te cuento que por ahí vimos a tu compañero Sebastián Caicedo en las redes sociales, reencontrándose con algunos ex-saccioneros. A ver, a ver, a ver.